Las Filipinas es un país donde el occidente se topa con el oriente. Las Filipinas, que ahora es un país soberano, fue colonizado por España y luego ocupado por los Estados Unidos. Hermosos mares rodean a esta nación compuesta por más de 7,000 islas, y la influencia occidental es evidente en muchos de los aspectos de la vida cotidiana. Las Filipinas se distinguen Asia como un país predominantemente cristiano. La mayor parte de la población es católica. En su mayoría, los niños comienzan a aprender inglés a una edad temprana, pero el alto nivel de alfabetización del país y sus ricos recursos agrícolas no garantizan una vida de comodidad. Los edificios altos en las ciudades grandes dan paso a los barrios imaginados donde las familias luchan para conseguir las necesidades más básicas. Algunas familias pobres viven en pequeñas chozas de bambú, madera y chatarra. Los paisajes emocionantes y el terreno montañoso del país están estropeados por barrios congestionados donde los niños juegan entre la basura y la tuberculosis es prolífera. Aquí las familias normalmente no pueden comprar comida nutritiva ni medicamentos cuando sus niños están enfermos. La vida puede ser un desafío aún más grande en algunas áreas rurales donde muchos filipinos viven sin acceso a electricidad u otros servicios. Afortunadamente, Children International está ahí, satisfaciendo las necesidades básicas de más de 74,000 niños en cuatro ubicaciones, asegurándose que tengan acceso al cuidado médico y dental, a medicamentos y a uniformes y materiales escolares para que puedan asistir a la escuela. Y a pesar de sus dificultades, esas familias pobres están orgullosas de lo poco que tienen. Y aunque luchan para alcanzar un mejor nivel de vida, Children International está ahí, ayudando a sembrar la esperanza para un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!